La entrada de la avenida 1º de Mayo para hacer uno de los controles perimetrales a la ciudad que se están haciendo en las siete entradas que tenemos en Linares. ¿Por qué se han intensificado? Pues se han intensificado, en primer lugar, porque los nuevos compañeros de práctica, que son los que han aprobado la última oposición en un número de 17, están aprendiendo a cómo se hacen estos tipos de controles, la documentación que se pide, cómo hay que hacerlo, el respeto que hay que tener a los ciudadanos y cosas similares. Pues ahora mismo los controles, los siete que tenemos, habrá, un momentito, unos 24 policías. ¿El motivo principal del control? El motivo es que, como hay cierre perimetral, porque el caso de incidencia en Linares es de 600 y un poquito, pues todavía no tenemos abierta la ciudad. Solamente podrían entrar las personas que son de Linares, o por motivos laborales, o por motivos médicos, pero ningún otro motivo que no sea de urgente necesidad. ¿Y aquellas personas que estén incumpliendo la norma, las medidas, que lo que ocurre se les...? Se propone para sanción, por supuesto que sí. ¿Y tienen que dar la vuelta y no pueden entrar? Efectivamente. Linares está cerrada perimetralmente, como le pruebo a reiterar, para aquellos que no sean de Linares estrictamente o por los motivos que les he indicado. Hoy se está haciendo el control de entrada a Linares, pero ¿se va a hacer algún control de salida? Pues posiblemente más tarde haremos uno de salida, también, para que nadie pueda salir. Y mañana más, se van a intensificar mucho más, porque hay fin de semana. Y en fin, lo que pasa es que tenemos que poner cada uno la mano en el pecho y saber que esto pronto se va a acabar si es que llevamos a cabo las indicaciones que nos dicen las autoridades sanitarias. ¿Suele colaborar la gente...? Sí, la gente está muy concienciada. Hay personas que se les indica que se les ponga la mascarilla y no sé por qué no se la ponen, pero la mayoría de la gente, en un 99%, cumple muy bien con las normas. Gracias. 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 Gracias.